Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado Sé que no es una hora de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si anda se acompaña o anda sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novio Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo Lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Yo, yo, yo Ya que estoy tomando You already know baby Malo, 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 baby, baby Once again Si es que no te logra De llamar, pero qué bien I love you baby El baby y las babies Malo, malo, baby Ayer te vi solita Esa carita bonita Te hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el bobo aquel Qué hueputas ganas tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeans y tú como te ves de culona Qué hueputas ganas tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeans y tú como te ves de culona Yo pa' monte guayeteo, fumeteo en la disco, mero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te gateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no para imaginarme tu cuna en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja esta flow sereno Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja esta flow sereno Hijo de puta ganas tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Que de puta ganas tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás loca, mami, aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el bokeh Que de puta ganas tengo de besarte Te mentiría si no estoy loca por darte Kung pa-de puta ganas tengo de besarte Que de puta ganas tengo du Gracias por ver el video. 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 Gracias. Fui culpa tuya y tampoco mía. Fui culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Tú sabías que esto pasaría. Fue lo tuyo y haciendo lo mismo. Siempre buscando protagonismo. Y te olvidaste de lo que un día fuimos. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Un jornal. 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 Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise amar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y te dije mami, tómate un trago Y cuando estés borracha pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que no has olvidado Y tranquila mami, no pasa nada Enloqueciste pero más nada Pedías al grito que te besara En la escalera y en el sofá Y tranquila mami, no pasa nada Conozco ya tu debilidad Bastaron solo un par de comas Pa' conocerte la intimidad Y tú mami, como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Tendímelo en la cara y no te acuerdas Y tú mami, como dices que no te acuerdas De esa noche, ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Estoy buscando para ver si lo repetimos Y esa noche que bien lo hicimos Entre tragos nos desvestimos Las potencias que nos tomamos A la locura que nos llevaron Pues mucho lo que vacilamos Es imposible no recordarlo Y tú mami, como dices que no te acuerdas Cómo mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami, como dices que no te acuerdas Cómo mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar